Hola amigos de la revolución de la cuchara, los saludo. El día de hoy quiero mostrarles lo que es un rasterbator. Ya saben ustedes, estamos en un momento en que necesitamos hacer mucha difusión y mucha publicidad acerca de lo que es la conciencia, el vegetarianismo, el cuidado al medio ambiente, el cuidado al planeta. Y bueno, ya conocen ustedes los Oquis, que son estos mensajes que nos ayudan a lograr este propósito. Hemos descubierto una forma de hacer Oquis gigantes para que más personas puedan verlo y puedan estar en sitios estratégicos de nuestra ciudad en donde haya un gran tráfico de personas. Ustedes pueden ver, por ejemplo en la pantalla, yo les estoy mostrando el rasterbator que se hizo en Cusco. Es un rasterbator que se hizo de 12 hojas de ancho por 12 hojas de largo. Bueno, esto lo hace un programa, realmente es muy fácil, ahora más adelante les voy a enseñar. Ustedes lo único que tienen que hacer es conseguirse una escalera, un equipo de trabajo y bueno, pegarlo. Nosotros este rasterbator lo pegamos en una pared al frente de un hospital y dio la casualidad de que la pared era un lugar permitido para pegar publicidad, entonces no tuvimos ningún problema. Es importante que no hagamos esto de forma vandálica, sino que pidamos permiso o que lo hagamos en lugares en donde se pueda difundir. Entonces, bueno, otra manera de hacer también los rasterbator es imprimirlo en hojas de color, como lo hicimos en la ciudad de Arequipa. Esto también le da cierto dinamismo a la gigantografía y hace que sea también llamativa. Ustedes pueden ver, esto realmente es muy económico, porque es simplemente impresiones en hojas tamaño A4 o tamaño card. Nosotros, por ejemplo, este lo imprimimos en blanco y negro y lo coloreamos con lápices de color, ya que los lápices de color son impermeables y no se dañan con la lluvia. Ya ustedes pueden incluir su creatividad, incluir otros artistas, quizá también incluir algo de pintura, para que la cosa se vea más linda. Lo importante es comunicar este gran mensaje y, bueno, hacer un poco más conocida nuestra campaña de la revolución de la cuchara. Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo se hace. Ustedes entran a su buscador favorito y buscan la palabra rasterbator, como la ven acá. Entonces, ustedes descargan este programa o si no, lo descargan de www.cursoactivismo.revolucioncuchara.org Ahí también va a estar subido para que ustedes lo tengan a la mano. Entonces, bueno, acá seleccionan su idioma, buscan la imagen, eligen un oki, los oki los pueden encontrar en la revoluciondelacuchara.org La idea es que ustedes vean que oki no se ha hecho en rasterbator para así crecer la gama de posibilidades y también lo que son nuestras páginas. Entonces, bueno, acá seleccionan A4, A3, Carta, dependiendo del tamaño que el papel que vayan a imprimir, dan Continuar y acá seleccionan qué tan grande lo quieren. Lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. 30 hojas de ancho, 50 hojas de ancho. En este caso, por ejemplo, para el ejemplo, vamos a hacerlo de 10. Más o menos de 10 por ancho y 10 por largo nos da 2 metros 10 por 2 metros 97. Le damos Continuar y acá seleccionamos el tamaño del punto. El rasterbator funciona vectorizando las imágenes en puntos para que estas no se distorsionen así lo hagamos de un tamaño muy grande. Nosotros si queremos nuestro rasterbator de 8 hojas para abajo necesitamos hacer el punto de 3 más pequeño para que se entiendan los textos. Pero si lo queremos hacer, por ejemplo, de 12 hojas, 15 hojas, 20 hojas podemos manejar un punto de 4. Y si lo queremos hacer más grande de 20 hojas podemos manejar punto de 5. Entonces, bueno, le vamos a dar Continuar y ya. Eso es todo. Realmente es muy sencillo. No necesita ciencia. Lo pueden imprimir en cualquier papelería o pueden acercarse a una universidad. En las universidades generalmente son más económicas las impresiones. También les pedimos el favor de que ustedes nos envíen todos sus trabajos de rasterbator con fotos a artecuchara.gmail.com para nosotros poder incluirlo en lo que son las páginas en internet y los diferentes blogs. Bueno, ya se han hecho en Cusco, Arequipa, Lima se quieren hacer varios en Colombia entonces anímense ustedes también a animar a más personas. Entonces, bueno, la aplicación es bastante rápida ya acá nos muestra ya nuestro rasterbator listo para imprimir como ustedes ven es una imagen llena de puntos ustedes lo imprimen y lo pegan. Esto es ideal pegarlo con engrudo el engrudo se hace con harina de trigo y agua ustedes disuelven la harina en el agua cuando esté bien disuelta lo ponen a cocinar entonces al cocinarla nuestra mezcla se va a espesar ustedes tienen que calcular que no les vaya a quedar muy grumosa pero que tampoco les vaya a quedar muy líquida más o menos la consistencia ideal es como la de la cola o la del colbón entonces cuando esté enfrente a la pared ponen un poco con una escoba con una brocha es ideal la escoba porque entra en cualquier superficie ustedes ponen el engrudo en la pared ponen la hoja y luego vuelven y ponen el engrudo encima de la hoja y así lo van poniendo uno por uno hasta que queda nuestra gigantografía así que bueno muchas gracias por su tiempo sobre todo su tiempo dedicado a esta linda campaña a esta linda causa esperamos que tengan éxitos en esto y también un feliz día que estén bien y así lo van a hacer y así lo van a hacer